Orgullo sucio Cuestión de espíritu eh Jotapdots Disculpe el tiempo, la vida y su complejidad completan la verdad Yo tan solo soy un ritmo, me muevo por necesidad y mantengo el tipo Lo justo para recargar y volver a follar de nuevo el disco Pocos son los fieles que se funden en mis redes Pocos más devotos pues conozco bien sus pieles Lo amargo de sus noches, lo eterno de sus días Bajo el sabor de la más dulce de las mieles Mi filosofía, vida de extremos, del calor al frío Del bien al mal, un viaje en espiral No hay luz al final, solo rap iluminando cada paso entre el barro Mientras yo sueno en tu carro Amor y respeto, algo más que putas y yello Rapper sí, no camello, no vivo con la soga al cuello Por y para ello, no se trata de un juego Conjuro sin sátira, lo convierten en fuego Mientras el viento arrastra la poesía Y maldecimos la rutina con un cúmulo de sueños incumplidos Lastre que arrastraste alma mía Lamento, melodica obsesión del día a día ¿Quién diría que capitularía en plenatrisis? Para volver al estudio, descargar mi psicosis La historia la de siempre, un tipo con sinceridad y talento Un creador en esta jungla de cemento Amor y respeto es todo lo que soy Amor y respeto es todo lo que tengo Amor y respeto es todo lo que doy Amor por los míos, respeto para el resto Ahora dime por favor que todo era mentira Un sueño de tu mente perdida tras la colina Hasta el silencio aceptado Torturando mi alma ya son 20 años Y no encuentro la calma Dolor, color, malva y con dudas de mis dudas Firme la tregua, pero esto no tiene cura Un corazón que se desangra y he perdido la factura Luce noches oscuras, trama siento al despertar Egonía en mi cama porque no podré olvidar Las manchas del pasado que jamás podré borrar Lloraré en soledad y con el lágrima al vacío Creí ser Tony Montana y que el mundo era mío Pero solo era un crío con un racimo de ilusiones Alimentado por mis cruces de pasiones En busca de soluciones sin saber preguntas El lugo de llanera, las desgracias vienen juntas Y ocultas tus problemas por miedo a rechazo Por un falso beso, por un falso abrazo Sigo sin torcer el brazo y sin caer en las modas Con la música rap, como la única droga Música rap, música rap, música rap Música rap, música rap, música rap Música rap, como la única droga Amor y respeto es todo lo que soy Amor y respeto es todo lo que tengo Amor y respeto es todo lo que doy, amor por los míos, respeto para el resto Música y respeto es todo lo que soy Música y respeto es todo lo que tengo Música y respeto es todo lo que doy Amor por los míos, respeto para el resto Música y respeto es todo lo que soy Música y respeto es todo lo que tengo Música y respeto es todo lo que doy Amor por los míos, respeto para el resto Música y respeto es todo lo que soy Gracias por ver el video.